¡Puedo cantar! ¡Puedo cantar! Si no estás aquí, no me hagas ser feliz Las tristezas en el camino, las esperanzas en el país Nada me haces feliz, nada es igual si no estás Nada me dice que sí, no me hagas inseguridad Doy un motivo sin ti, no te apoyo real Nada me hace feliz, es difícil continuar Y el mundo mide los veces que ya son feliz Cerra mi cuenta el amor, nada me hace feliz Sin ti, nada me hace feliz Es un amor a tu vida, es que no estás aquí ¡Vamos dos! Sin ti, nada me hace feliz Y si mañana el sol fría de otro color, será porque estás aquí Y si mañana el sol fría de otro color, será porque estás aquí Si no estás aquí Es un amor a tu vida, es que no estás aquí Y si mañana el sol fría de otro color, será porque estás aquí Es un amor a tu vida, es que no estás aquí Y si mañana el sol fría de otro color, será porque estás aquí Si De lo que hace feliz Y si mañana el sol Fría el otro color Será porque estás aquí Y si mañana el sol Fría el otro color Será porque estás aquí De lo que hace feliz Nada es igual Sin ti La vida con otro color Si no estás aquí Mi amor Será porque estás aquí Nada es igual Sin ti Hay por ti Te vas igual Todo está todo Y su piel fría Será porque estás aquí Nada es igual Sin ti Sin ti Mi vida es malo Pero son feliz Los hermanos Moreno No se me hace feliz Nada es igual Sin ti Y la vida es igual Y la siempre la llana No brillan Todas las noches Soy muy fría Todo está todo Lo que hace feliz Está igual Sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!